¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer unos flanes de almendra muy sencillos y riquísimos. Hemos puesto leche de soja o bebida de soja, como queréis llamarla. La hemos puesto a infusionar con un palito de canela, una piel de una naranja y unos clavos de especia, entre 4 o 6 clavos de especia. Lo hemos puesto a infusionar y le deja un sabor estupendo a estos flanes. Lo hemos dejado templar y ahora en esta jarrita vamos a coger y a triturar todos los ingredientes. Vamos a ir añadiendo de uno en uno para que se vayan integrando y se disuelva, en este caso, el azúcar que es lo primero que vamos a poner. Os recomiendo que cuando empecéis la elaboración encendáis el horno. Calor arriba y abajo entre 190 y 200 grados. Bueno, os diré que tenemos unos 600 mililitros de leche de soja. Ahora vamos a añadir la almendra que está molida. La podemos moler nosotros si tenemos almendra cruda o comprar almendra molida. La verdad que los flanes se hacen súper rápidos. Es un postre que me encanta, porque le podemos ir cambiando los sabores. Al infusionar la leche siempre podemos ir cambiando o bien poner piel de naranja, de limón, canela, otras especias o otros sabores. Bueno, ahora vamos a batir los huevos, que ya habéis visto que son cuatro. Luego en la cajita de información del vídeo encontraréis el enlace a la receta donde podréis leer perfectamente todas las cantidades de los ingredientes. Por supuesto, esto mismo lo podemos hacer en un vaso americano perfectamente. Pero vamos, hoy me ha dado por coger esta jarrita. También hoy vamos a utilizar unas flaneras desechables, pero perfectamente si tenemos reutilizables, pues nada, a usarlas. Y por rapidez también vamos a usar caramelo líquido, de este que compramos habitualmente en la tienda. Pero bueno, cogeis una ollita o una sartén con un poco de aceite, perdón, aceite, con un poco de azúcar y perfectamente tenemos nuestro caramelo líquido. Y nada, a rellenar nuestros, nuestras flaneras. Y nada, a rellenar nuestros flaneras. Los podemos acompañar luego a la hora de comer con muchísimas cosas que se nos ocurran. Yo en esta ocasión los he acompañado con un poquito de almendra molida y un poquito de cacao. Lo podéis ver perfectamente en la receta. Ahora vamos a preparar una bandeja para llevar al horno al baño María estas flanes. Yo por lo general suelo poner el agua caliente. La podemos calentar en un cazo o cogerla directamente del grifo. Ahora con una jarrita nos vamos a ayudar para llenar el receta. Con un recipiente de agua. Hacia la mitad de la altura de la flanera es suficiente. Con mucho cuidadito hacemos un huequito para que no nos salpique el agua en las flaneras. Y nada, en 25-30 minutos tendremos nuestros flanes ya cuajados. Ahora vamos al horno y ahora ya los hemos sacado del horno. Los podréis pinchar con un palito de brocheta que se suele decir o un comprobador de estos que hay de metal. En cuanto veáis que sale limpio, el flan está guajado. Nos ayudaremos con unas pinzas, puesto que están quemando, para sacarlos a una rejilla y que se enfríen. Yo luego, cuando ya están fríos, los suelo tapar con papel de aluminio para guardar en el frigorífico. Y listos para comer. La verdad que es un postre fantástico. Pues nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima receta. Pincháis en el enlace de la receta y ahí veréis toda la información. Muchas gracias.